Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy Brandon Telles y en este nuevo video nos estamos aventurando a la Expo Sneakers dejando huella, acompáñenme a esta aventura porque la verdad va a estar muy muy buena, no se despeguen de su pantalla porque comenzamos Amigos ya nos encontramos afuera del Hilton en donde es el evento de Dejando Huella Expo Sneakers en donde básicamente es una exposición de venta, de cambio, también de compra en donde puedes conseguir infinidad de modelos y le estoy organizando Rob MD, un saludo hermanos si estás viendo esto y entre más organizadores entonces vamos a darnos una vuelta por la Expo y acompáñenme a ver que nos encontramos Un saludo para Brandon Telles, vayan síganlos, comenten, compartan su canal, trae puro fuego ahí la neta también Gracias bro ¿Qué onda bros? Estamos aquí con el buen Luis G ¿Qué pasa bros? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Les mando un saludote aquí con este carnal, suscríbanse a su canal, activa la campanita y síganlo en sus redes sociales principalmente en Instagram, su boca es donde estés más activo Brandon Telles, síganlo ahí, se la rifa, es un buen carnal, hace contenido y dejen su like por cada like, que vean aseguran que el creador de contenido siga sobreviviendo Exacto No comemos eso, pero nos da vida, nos da vida Exacto, gracias bro ¿Qué onda bros? Ya estamos dentro de Dejando Huella, como pueden ver aquí hay mucha mucha grasa A ver déjenme les enseño Tenemos por aquí Dior Aquí nos atienden muy bien, un señor muy apuesto Un joven muy apuesto Roxy Room La verdad hay muy muy buena grasa Y vamos a dar el rol, vamos a ver qué nos encontramos Y acompáñenos a ver a quién nos encontramos también Dentro de la expo encontramos una gran variedad de modelos que sin duda Si querías conseguir algún par, lo podrías encontrar y comprar aquí Vemos a la gente con sus sneakers que llevaban para venta o cambio, intentando vender o cambiarlos Únicamente dejaron ingresar dos prendas o dos sneakers para venta Quedé impresionado por tantos modelos que había Igual nos encontramos una K-Master donde podrías jugar Y si ingresabas la llave dentro del juego, te llevabas el par de tenis por tan solo 50 pesos Había acceso tanto por hora, medio día, como full day Nosotros obtuvimos full day, así que disfrutamos de la expo al máximo Nos encontramos con Johnny Sánchez Block Un youtuber muy reconocido dentro del sneaker game Y me pidió ayuda para un live en Instagram Mostrando su outfit y como pueden ver Trae puestos los Jordan 1 por Fragment y Travis Scott Lo entrevistamos y esto fue lo que nos contó Hey, qué onda hermano, nos encontramos con Johnny Sánchez Hermano, cómo estás? Hey, gracias mi hermano, fuerte abrazo, fuerte abrazo Bien, muy bien, disfrutando de este Dejando Huellas Ciudad de México Que está increíble, de verdad, está increíble ¿Cómo lo ves tú? Bastante bien, apenas acabo de llegar hace ratito Pero la verdad es que veo bastante gente, bastante mercancía Muy bien organizado, muy bien organizado, de verdad Se permite un ingreso de 500 personas en cada turno Tienes 90 minutos para comprar, para hacer relaciones, lo que sea Y después sales, ingresa el siguiente turno de 500 Hoy, el día sábado, está agotado completamente Mañana quedan unos accesos Pero la cantidad de pares que hay acá y la grasa que existe Está de lujo, hermano, de lujo La verdad es que sí está brutal, brutal Y pues tú muéstranos qué traes puesto Hoy tengo unas chanclas Hoy traje unas chanclas Wow, wow, wow Unas chanclas Fragment, cactus Algo, algo, algo simple, nada más Algo simple No, pero wow Tú sabes que me encanta Travis He visto lo que hace Travis Me encanta Y pues lo ando así en la colección, rockeando Y mostrándolo a todos ¿Qué te parece a ti? ¿Te gustan? Wow, sean geniales, la verdad, la verdad Me gusta, pero te voy a ser muy sincero Yo creo que me gusta más el low A mí también A mí también Personalmente me gusta el low muchísimo Pero ya sabes Cuando te gusta algo en una silueta No te quedes Es como tu equipo favorito Y si pierde, ya no lo vas a dejar de seguir Tienes que seguir haciéndole Y tener todo Tener todo lo que puedas de ese mismo equipo, ¿no? Exactamente Pero también voy a tener Cruzando los dedos Las low en un par de semanas Ojalá Y bueno, pues ahí enseñarlos a ustedes también ¿Qué tal? Ustedes deciden ¿Qué tal les gusta? Ustedes díganos Igual recuerden dejar su like Y suscríbanse al canal Para que sigan viendo Grasa Y también sigan a mi amigo Johnny Sánchez Les voy a dejar aquí su Instagram ¿Cómo sales en Insta? Johnny Sánchez Blog Johnny Sánchez Blog Ya lo vieron Se les voy a dejar aquí el link abajo Y pues nada Hermano Gracias por la entrevista Un fuerte abrazo Ey, cuídate Se te quiere mucho Gracias ¡Gracias! Amigos ¿Qué onda? Estamos ahora con París Servín Hola París ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Muy bien Muy bien Gracias Oye, cuéntanos ¿Cómo te la estás pasando en esta expo? La verdad es que súper bien Ya tenía mucho tiempo queriendo venir acá a Ciudad de México A una expo de tenis Y ya por fin se me hizo Y se me hace padrísimo Ok, genial La verdad es que sí está muy completa Creo que hay bastante de dónde escoger Dime ¿Tienes pensado comprarte algún par? A par no creo Pero ando buscando más como accesorios Algo de ropa Pero ahorita vemos qué onda Ok, ok, perfecto Oye, una preguntota ¿Cuál crees que es un básico En tu colección de sneakers? Pero para mujer Porque yo me enfoco más en calzado para hombre Pero tú como mujer ¿Qué podrías recomendar como básicos En colección? Para, por así decirlo Principiantes en tenis Totalmente unos donk Como ahorita traigo unos La verdad es que A mí se me hacen hermosos Siento que quedan con todo Y da mucho estilo Aparte que los colores que están sacando últimamente Son súper bonitos Ok, unos donk Anótenlo chicas Los donk ¿Dirías que high o low? High High, ok, ok Pues amigos Ella es Paris Servin Ella tiene su TikTok Tiene YouTube ¿Qué más tienes? Pues Instagram Que es donde más me muevo Y pues sí Ahorita es lo que tengo Se los voy a dejar aquí abajito Para que vayan y la sigan Súper buena onda Y además pues sube contenido De bastante calidad Muchas gracias Gracias Paris Adiós ¡Gracias! 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 Hermanos ahora estamos con Los tenis de Mau Y estamos con Revealed Experience O Raúl Vela ¿Cómo están hermanos? Pues muy bien La verdad es que Estamos contentos de estar aquí Está padre Está entretenido Está divertido Y está padre Que podamos toparnos Con mucha gente Y hablar con diferentes creadores Y con diferente gente Que de verdad Disfruten el contenido Tanto como el de Mau Tanto como el mío O gente que nada más Quiere hablar de tenis Y eso está padre Este tipo de eventos Entonces Es por eso que Nos ha tocado mucho esto Y pues los tenis de Mau Y sneakers con Vela A menos yo estoy hablando Por los dos Pero 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 no Es que así nos hemos sentido Y muy bien recibidos Aquí en el Rando Guaya ¡Qué chingón! ¿Tú Mau? ¿Qué tal? ¿Cómo te lo estás pasando? Lo que dijo Vela Lo que él dijo No, la neta Todo muy bien O sea, desde que llegamos Está muy padre Igual pues conocerte a ti Brandon Conocer a Banda Que a lo mejor solo conocemos Por redes Pero que ya te sabes Los usuarios Porque pues hablas mucho Con las personas Está muy chido Ya hacía falta Un tipo de eventos Y la verdad Con todo gusto De estar aquí La verdad Excelente, excelente Pues Gracias igual Por darme el chance De entrevistarlos Y quería hacerles O sea, desde el 82 Un básico feo Un básico que dicen Exacto No saben la historia Tal vez desde ahí Desde el trasfondo Te puedes enamorar ¿No? Exacto Ok ¿Tú Mau? ¿Cuál dirías? Fíjate que yo iba a decir También Air Force One Pero sabía que lo iba a decir Vela Entonces en vez de hacer El primer par Vamos a decir Que ya te compraste Air Force One Y vamos a hacer el segundo Yo creo que el segundo Y porque fue también Más o menos mi historia Ya un Jordan 1 Porque ya también Empiezas a conocer historias Empiezas a entender Lo emblemático Que es un Jordan 1 Para la cultura completa Low, mid o high O sea, el que sea Pero realmente Es un sneaker Yo creo que De los más icónicos Que hay en todo el juego Entonces Definitivamente Jordan 1 En cualquiera de sus tres versiones No necesita hacer colaboración No necesita ser el Más caro Ni nada Un Jordan 1 Low, mid o high A mi gusto Me gusta más el low En cuestión de Recibes por lo que estás pagando Entonces sin duda alguna Ese sería el segundo Después de que termine Air Force One Jordan 1 Excelente Pues ya escucharon Air Force One Y Jordan 1 Como básicos Para tu colección Creo que igual Concuerdo con los dos Completamente Yo empecé mi colección Con Air Max 90 Y después con un Air Max 0 Que fue el que Como que me encantó más Con mi propio dinero Comprarlo Fue lo que Hizo a pegarme más Saben A tener tenis Tener más 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 Pero te enamoras Te enamoras Al momento de que Tienes tu primer par Tuyo Lo usas Lo rockeas Como tú quieres Lo que dices O sea De que ya lo puedas hacer Con tu dinero Eso a mi personalmente Y no nada más en tenis En todo Siempre como que Te hace querer más Las cosas Y como que Hasta cuidarlas Hasta es como Una partecita De lo hice O sea Yo pude Sin ayuda de nadie Tener esto Entonces Sin duda alguna También es algo Muy chido Exacto Pues muchas gracias Les voy a dejar aquí Sus redes sociales Los tenis de Mau Rebel Experience Para que vayan y lo sigas Igual en YouTube Y yo estoy muy constante Con ellos Entonces igual les voy a etiquetar Por ahí Y pues muchas gracias hermanos Gracias a ti Gracias a ti Saludos banda Saludos Gracias a ti ¡Suscríbete al canal! 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 Y activa la campanita para que YouTube te recuerde cada que suba un nuevo video Esto sería todo y nos vemos mañana ¡Chao! Aquí podemos ver un Jordan 1 de 1985 ¡Wow! 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 ¡Wow!